que es Denis Arana. Denis Arana es el nombre que más suena en los últimos días en las redes sociales, en varios medios de comunicación. Podemos ver tanta cobertura y vimos durante cuatro meses a Denis Arana crecer y representar a Guatemala muy dignamente en la academia y hoy tengo el gusto, el honor de poder tenerlo por acá. Denis, muchas gracias por haber hecho espacio en tu agenda para estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días, yo agradecido de tener este espacio aquí con usted, que lo admiro muchísimo y estoy muy agradecido por todo el apoyo que me brindó, no sólo ahora, sino desde hace muchos meses, años atrás, que trabajamos juntos. Así es, tuve el honor de que trabajáramos juntos en un proyecto. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y luego que también el año pasado presenté mi primer sencillo y pues las puertas de la radio siempre estuvieron abiertas aquí con usted y la verdad es que estoy muy feliz de poder tener este espacio nuevamente para poder agradecerles a todas las personas que pues oyentes de Al Despertar con José Morales y a usted, maestro, por todo el apoyo que me brindó durante este tiempo. Pues qué bueno, Denis, de verdad que nos alegró muchísimo verte cuando llegaste a la academia y ver ese proceso, porque fue un proceso en el que empezaste a crecer y a crecer y bueno, te tocó vivir muchas experiencias. ¿Cómo fue esa experiencia de la academia? Estar cuatro meses encerrado en una casa en la que estabas constantemente ensayando y recibiendo clases, etcétera. ¿Cómo era eso? Pues es una experiencia muy fuerte, o sea, sólo el experimento de estar encerrado es algo muy fuerte y el no saber de tu familia, el tener que estar en constante presión porque el domingo cantaron una canción y el lunes ya te entregaban una canción nueva, o sea, no había ni un día de descanso, no teníamos día de descanso, entonces era trabajo constante, disciplina constante y ahí sí, una exprimida total. Pero sí, la verdad es que es una experiencia que personalmente me ayudó muchísimo a crecer, no sólo como artista, sino como persona, a enfrentarme con muchos miedos que como artista y persona tenía, entonces yo creo que ha sido una experiencia, lo veo como la mejor de mi vida, la que me cambió la vida, pero una de las más fuertes. Si me preguntan si lo volvería a repetir, ay, sí me costaría mucho saber que volver a repetir, porque sí es muy fuerte. Claro, me imagino que sí. Sobre todo, bueno, eso que decías que no podías comunicarte con tu familia, a menos que te lo ganara, ¿verdad? Porque hubo una vez que sí te lo ganaste, entonces ya pudiste comunicarte con tu familia. Pero eso nos lleva a otra cosa. Por ejemplo, uno ve a un artista o la mayoría de las personas que no están involucradas, ven a un artista en el escenario y no se imaginan todo lo que hay detrás, ¿verdad? Para poder estar en un escenario, poder dominarlo y poder cantar frente al público, a la cámara y todo, son horas de horas de ensayos. Claro, la verdad es que en la academia teníamos, no horas, días enteros de ensayos, o sea, nos entregaban el lunes la canción y lunes ensayó, martes ensayó, miércoles, jueves, viernes, sábado, preparando la canción los dos minutos y medio que íbamos a presentar el domingo. Y pues tampoco no era tan fácil el hecho de solo una canción, porque recuerdo una semana que me tocó aprenderme cinco canciones. Claro. Entonces cinco canciones, ensayar los montajes, ensayar coreografías y aparte pues tener clases, teníamos clases de baile, teníamos clases de expresión escénica y varias cosas. O sea, era, ahí sí que creo que teníamos que estar totalmente pues al cien con el cerebro activísimo, porque pues todo lo que se tenía que hacer. Por lo mismo, pues creo que el tener un celular a la mano o algo así, pues era una distracción total. Y creo que pues eso ayudaba a que nosotros nos pudiéramos concentrar en lo que teníamos que hacer. Pues sí tenía momentos en los que se me olvidaba el teléfono y la vida del exterior por estar muy concentrado y metido en todo lo que se tenía que trabajar, porque es un trabajo pero constante y fuerte. Exacto. En algún momento te dijeron que eras multifacético, que podías... A ver, ¿cuál fue la palabra que utilizó uno de los jueces? Camalionizarte o algo por el estilo fue la palabra que utilizó. Porque podías interpretar diferentes géneros. Eso, bueno, era parte del trabajo duro, porque te tenías que aprender las canciones y aparte cantar en ese género. Sí, la verdad es que sí, era como muchas veces complicado el hecho de que me tocaran géneros que yo no había dominado o cantado antes de entrar a la academia. Por ejemplo, una vez me tocó banda y no había cantado banda, nunca había cantado banda y pues nada, tampoco tenía la posibilidad de escuchar referencias de banda por el hecho de que no teníamos internet, no teníamos YouTube o algo para poder ver referencias. Entonces, pues era de, ok, voy a aprenderme la canción y cantarla al estilo que me salga a mí. Y pues nada, esa vez sí me dijeron, creo que fue la única vez que me dijeron, pues sí, este género no es tanto lo tuyo. Pero la verdad es que vocalmente yo pues lo disfruté y me gustó mucho después cuando lo vi. De ahí también me tocó salsa, bachata, reggaetón y varios géneros que pues creo que lo importante fue que me los disfruté y también creo que la gente también se los disfrutó mucho. Claro, ¿cuál es el género que más te gusta y con el que más te has sentido cómodo? Bueno, en la academia me gustó mucho cantar baladas. Cuando me tocaba Camilo Sesto, cuando me tocaba José José o Juan Gabriel, me gustaba muchísimo ese género y aparte pues son artistas, bueno, grandes intérpretes y a mí me gusta muchísimo sentir las canciones, interpretarlas. Entonces creo que pues me sentía muy bien con ese género. También me gusta mucho el pop para poder como medio bailar y todo eso. También me gusta la fiesta, así que pues el pop y las baladas me gustan mucho. En algún momento los jueces te dijeron algo como, esto no es teatro musical, esto es otra cosa. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque lo tuyo ha sido el teatro musical. Pues sí, llevaba pues ya aproximadamente unos 6, 7 años haciendo teatro musical, entonces era como, ¿ahora cómo me quito lo que he aprendido durante este tiempo? ¿Cómo me quito en lo que he trabajado? Entonces pues también el aprender a diferenciar un cantante pop a un actor de teatro musical es bueno y creo que fue algo que pues me ayudó la academia a aprenderlo, porque sí es distinto. O sea, no se puede comparar o no se puede decir que es lo mismo, es distinto ser un cantante a un actor de teatro musical. Claro, es diferente. Aquí te tocaba manejar tres cosas y te lo decían los jueces, hay que comunicarse con el público, con la televisión y contigo mismo prácticamente, ¿ah? Sí. Porque es una situación interna principalmente. Sí, o sea, es un trabajo muy fuerte cuando llegábamos al estudio, se podría decir, el hecho de no solo tener que cantar la canción, sino sentirla y también tener conciencia del público que estaba en el foro y tener conciencia de las cámaras y las cámaras es de también tenerles como un estudio de aprenderles, agarrarles el rollo, como decían aquí, porque cuando uno sentía estaba la luz, la cámara tres encendida y luego la cámara uno encendía, entonces la cámara dos luego y luego venía la cámara, o sea, uno tenía que estar muy atento a todo lo que estaba pasando en ese momento, no solo a cantar bien la canción o a sentirla, sino también a saber que el público que nos apoyaba estaba detrás de esas cámaras también, entonces teníamos que mandar el mensaje a esas cámaras, entonces teníamos que tener los ojos muy abiertos a todo lo que estaba pasando. Claro, o sea, un cantante es multitask.